Buenas noches Buenas noches señores, bienvenidos a la conferencia de prensa post partido por favor, pregunta por persona, nombre y medio de Azteca Por acá profe Mauricio Gutiérrez de Azteca Deportes profe, ¿con qué sensaciones se queda tal vez esa amargura después del penalti fallado? ¿Cómo se cierra el juego? ¿Queda con ese sabor señor Margo? La amargura es una gran definición de cómo se siente todo el grupo después de un partido disputado, la verdad, creo que también el rival ha sido muy intenso el partido se ha demostrado que en cualquier momento podía ir de un lado para otro y pienso que al final de la primera parte la oportunidad fallada del penalti pues hubiera sido ideal marcarla pero lo que también destaco es la reacción después del gol a la segunda parte y la reacción y la manera en la que André arregló las cosas y eso demuestra su capacidad de liderazgo, su capacidad de sobreponerse sobre adversidades como en este momento y la verdad es que levantó el equipo asumió sobre sí arreglar un tema que nos estaba complicando porque no podemos arrancar así la segunda parte no podemos conceder un gol de esta manera aunque considero que Piojo es uno de los extremos o volantes extremos más difíciles de defender uno contra uno creo que bajamos la guardia ahí y es una autocrítica que tenemos que mejorar pero a partir de este momento creo que no es la sensación sobre el terreno de juego y los datos lo acompañan, creo que nos levantamos en cuanto a la posesión en cuanto a los pases y a las llegadas que tuvimos y con ese carácter acabamos también el partido el grupo está amargo, amargado mejor dicho y eso nos va a servir para ir preparando el partido que tenemos el domingo contra Pumas es una semana larga pero hay que aprovecharla, descansar bien y prepararse por otro lado también agradecer a la afición, creo que nos han apoyado mucho también el gol en contra con la situación que acabamos de describir también y esto ayuda, esto es un trabajo de equipo y se agradece mucho cuando uno entiende y cuando aguanta momentos difíciles porque nosotros siempre vamos a poner de nuestra parte siempre vamos a volver, siempre vamos a intentar y vamos a pelear hasta el último silbato y ojalá siempre tengamos mejores resultados que hoy pero también felicitar a nuestro rival por un partido bastante entretenido para la afición Fox Deportes ¿Qué tal profe? Buenas noches, Paola de la Torre de Fox Sports más allá de sus impresiones del partido me gustaría saber su sensación después de jugar por primera ocasión ante un equipo como Guadalajara que pues bueno, sabemos lo que vivió con ellos Sí, hay un momento cuando uno, cuando empieza el partido no, antes del partido vimos como coincidimos ahí saludándonos con los chavales que admiro y quiero muchísimo pero hay un momento cuando los dos entramos en una zona de combate y en este momento ya se olvidan todas las cosas del pasado y ahora justo del camino para acá he visto algunos también de mis compañeros con los que he trabajado de gente del club y ya después del partido las caras cambian pero la sensación en el partido fue como siempre combatir, trabajar para buscar soluciones la verdad es que estaba súper enfocado en nuestro equipo y en lo que hacían ellos como lo hago siempre en otros partidos entonces hay ese momento de juego que es único y esas sensaciones del partido no han cambiado y nunca van a cambiar independientemente de todo cuando uno compite sabe para qué lado va y sabe lo que tiene que hacer y ese es mi caso, yo siempre doy lo mejor para mi equipo Cancha Buenas noches, profesor Saida Hernández de Cancha Hoy puede ser el día de hoy el primer tiempo más complicado en el poco tiempo que tiene estar al frente del equipo y también no sé si le muestra alguna opinión Tapia que fue de los mejores o quizá el mejor hombre de Tigres también en el terreno de juego, gracias Pienso que la primera parte también contra América fue parecida también ellos tuvieron algunas oportunidades y nosotros no desarrollamos bien nuestras cualidades hoy me recuerdo un poquito a eso pero creo que igual la segunda parte mejoramos de la misma manera creo que equipos como América, como Chivas son equipos que también te disputan, tienen sus armas y nosotros tenemos que ir empezando los partidos mejor y haciendo que tengamos más consistencia pero es un tema, es un análisis interno también que lo vamos a hacer para buscar soluciones a esos problemas que hemos tenido en la primera parte sobre todo y ¿cómo era la segunda parte de la pregunta? La cuestión de Tapia Fernando creo que ha hecho lo que todos esperamos un buen partido ha sido importante y con mucha compostura en todas las jugadas del gol de ocasiones que han tenido ellos y en la jugada del gol yo creo que es una jugada que tenemos que revisar bien nosotros y ver cómo podríamos haber hecho mejor el trabajo Multimedios Profe, por acá Aron Hernández de Galán y Deportes Multimedios hace unas semanas comentó que este equipo debe aprender a sufrir o saber sufrir y creo que en este partido a lo mejor en algunos datos se estuvo su sufrimiento pero a pesar de eso tuvo esa capacidad de respuesta ¿no? ¿qué influye al respecto? Sí, yo creo que esto es una parte fundamental del fútbol hay partidos que vas a ganar porque tienes una capacidad técnica o por un tema táctico que el equipo reconoce mejor las situaciones del juego y las ejecuta también físicamente creo que hoy también se ha dado que físicamente segunda parte arrancamos muy bien y a eso le felicito a los muchachos creo que estuvimos haciendo muy buenas intensidades pudimos desemplear por eso digo otra parte es el desempleo físico que tienes uno sobre el terreno de juego y luego cuando los equipos están parejos en ese aspecto juega la mentalidad sobreponerse sobre la dificultad que puede tener un resultado adverso una expulsión algún imprevisto que puede ser también cualquier cualquier cosa que te pueda poner el rival o el el propio árbitro cualquier cosa ¿no? entonces si nosotros aprendemos y sabemos cuando cuando nuestro corazón late a 180 o 190 o hasta 200 por minuto es que nosotros nos estamos esforzando y esforzando al rival también ellos también tienen que levantar sus pulsaciones para contrarrestarnos y eso es la parte mental cuando uno está convencido de que él tiene que aguantar un poco más y esperar que el rival se quiebre y no nosotros para poder ganar una batalla más un balón más llegar al área y ejecutar el fútbol que queremos jugar y volver a dominar los otros tres aspectos que mencioné y es algo que es importante mencionar y que los equipos los jugadores sean conscientes de estos procesos que ocurren dentro de cualquier partido última pregunta y nos hicimos bien en cuanto a controlar sus salidas del balón de la manera que queríamos y hasta ahí íbamos bien hasta unos 15 20 minutos cuando ya empezamos a tener problemas porque los dos delanteros empezaron un poquito a separarse del resto del bloque de 8 y nos empezaron a filtrar los medios nuestros empezaron a saltar con el 6 y nos empezaron a filtrar pases a la espalda y hubo varias situaciones que nos atacaban directamente la línea defensiva y esto proporcionó que hiciéramos los cambios los que menciona metimos a 0 por dentro hicimos un 4-2-3-1 y tiramos a Nico no pero lo pusimos en la banda izquierda para ya tener una estructura más compacta y más también igualar el medio campo y también en las transiciones tener más llegada y creo que esto funcionó nada más hacer el cambio a los 2-3 minutos ocurrió una llegada después el penalti y la verdad es que los jugadores ejecutaron muy bien esta parte o sea dentro de la primera parte hubo dos partes con las que no estamos contentos y eso obviamente cae sobre mí y otra parte donde hemos ajustado los problemas y en la segunda parte se continuó prácticamente igual con los cambios que hemos hecho para seguir sacándole provecho a una formación que nos dio que el equipo lo entendió bien muchas gracias buenas noches gracias por eso muy bien gracias estamos valorando su situación hay varias cosas involucradas un calambre pero también un golpe así que vamos a ver cómo está muchas gracias gracias